Sí, Jimmy de Nuevares y Henry Carpio que están con un proceso interesante acá. Henry que ya ha jugado en los años anteriores y Jimmy que realmente le estoy teniendo este año. Ha subido mucho el nivel y esperemos que pueda debutar y poder seguir sacando más nombres de acá del Cantón para seguir promocionando en el club. ¿Cómo están estas expectativas para este año? Súper bien ahí entrenando, metiéndole todo ahí. Excelente aquí, está un buen grupo, una buena unión. Está bien y lo bueno es que estamos todos remando para el mismo lado. ¿Qué le está pidiendo el profe en la cancha? Que estemos más seguros, más tranquilos y que mantengamos más el balón. ¿Lateral izquierdo en esa posición es en la que se va a desempeñar? Sí. Usted ya estuvo la vez anterior, ¿no? Sí, ya está. Con este va a ser tres años que estoy aquí en el club y lo voy a seguir hasta que Dios me lo permita. ¿Cuántos años tienen? 22 años. ¿Cuáles son sus aspiraciones personales ya en el fútbol? Llegar a jugar en primera en un buen equipo y mantenerme ahí hasta que me lo permita el cuerpo. ¿Qué le ha dicho a Doña Rosa, Dani, como directivos del equipo? Que le siga metiendo empeño, que siga trabajando más duro y que sí voy a llegar lejos. Usted es de aquí del Pongo, ¿no? Sí, de aquí mismo de la zona. ¿A hacer quedar bien a la comunidad? Sí, hacer quedar bien a la comunidad y al Cantón Girón también. Cuéntenos cómo está esa expectativa, esas sensaciones de esta experiencia en el San Pedro del Pongo. Muy buenas para hacer un año de experiencia también, para aportar al equipo y también es un año de experiencia para mí también, como de jugador profesional también. Y ojalá Dios quiera, pues este año se nos den las cosas para poder buscar algo en la zonal y en la clasificación también. Fue un sueño desde niño, jugar profesionalmente. Y bueno, pues como dice, las cosas de Dios siempre se dan con el tiempo para poder llegar a uno donde se quiere y hay que solo esperar nada más. En la prueba, ¿qué le dijo el profe? Que siga metiendo ñeque, que tenga una buena iniciativa y entonces ya pues ahí es donde uno se motiva más para poder seguir jugando. ¿Cuántos años tienes Jimmy? 21 años. ¿De Cachi? Sí, mi infancia y todo lo que viví y vivo ahora es en la comunidad de Cachi. ¿Viene a entrenar desde Cachi todos los días acá? Sí, todos los días hago mi rutina de venir a entrenar y de ahí ir a la casa a Cachi. Como dicen, que cada sacrificio después, al pasar el tiempo tiene su recompensa y eso aspiro yo, que digamos tal vez debutar este año también en segunda categoría. ¿Qué le dice su papá, su mamá, la familia? Ellos contentos, me apoyan, gracias a ellos también estoy acá, con el apoyo de mi papá también, de mi hermana también. Yo pues el sueño de ellos y mío también es llegar a jugar tal vez primera y darles el gusto a ellos también. ¿Y las personales? ¿Cómo están esas aspiraciones? Cada quien tenemos nuestra expectativa de una mente luchadora, sacrificada para poder llegar a algo. Cada uno que nosotros tenemos en nuestras mentes, como también para poder jugar cada uno como se debe y como quiera el profe. Gracias.